El Comerciante La empresa productora de la leche le cobra 81,20 Sí No, les piden que la vendan a 81,20 y la pagan 79,96 Claro, te ponen el precio final ¿Pero cuál es la ganancia? ¿Cómo hacen? No sé, arreglatela Yo te pongo a vos el precio Vos después fijate Vos después fijate Como mayorista la paga 79,96 Sí Y el gobierno te obliga a venderla 81,20 Sí, regalá, y bueno, viejo Tenés que brindarle un servicio al pueblo Así un montón de productos Es tremendo Es terrible Pero bueno No, viste, habló de conductas antisociales ¿Viste lo que dijo Feletti? ¿Tenés lo que dijo Feletti? No, no, porque esto responde claramente Señaló dos cadenas de supermercados Dos cadenas de supermercados Fíjate Dale Yo veo hoy, sobre todo en dos grandes cadenas de supermercados No querer bajar sus márgenes Es decir, nosotros Nosotros no quisimos intervenir en los márgenes en la cadena ¿Verdad? Ahora Fijamos un precio final Ahora hay dos cadenas de supermercados Que están diciéndole a los proveedores o a los productores Ah, bueno, yo quiero mantener márgenes de promedio 30% Dicho por ellos mismos, ¿no? Márgenes del 30% Y ustedes ajusten su precio Y bueno, eso es una conducta antisocial Y eso sí lo estamos viendo con preocupación Y sobre eso vamos a intervenir Ahí está Te respondió Feletti a lo que vos me habías preguntado Conducta antisocial No quieren achicar los márgenes ¿Pero quién? El comerciante Que es el último eslabón ¿Cómo es? ¿Lo quieren fundir a todos? ¿Cómo hacen? Un hecho patriótico ¿Cómo hacen para pagar la luz, el agua, el gas en el comercio? ¿Cómo hacen? Ganan mucho Los empleados ¿Cómo hacen? Un burócrata Un burócrata que en su vida ¿Cómo hacen? En su perra vida el señor Feletti Trabajó en la actividad privada Y pagó un sueldo, un salario Te dice Los márgenes que vos tenés que ganar Los decido yo Ajá ¿Y vos qué? ¿Y vos quién sos? ¿Por qué discutimos los márgenes de ganancia del señor Feletti y compañía? Claro Exactamente No Exactamente ¿No es cierto? Empecemos a discutir eso Claro Los márgenes de ganancia de Cristina Kirchner Ahí está De Máximo Y compañía Los márgenes de ganancia de los negocios Propiciados a partir del Estado Sí, claro No, por supuesto Escuchá una cosa Ayer el ministro Guzmán Sí Yo a veces pierdo tiempo Pero bueno, como es mi laburo tengo que ver Gente impresentable todo el día Y habló de la posición anti-argentina ¿Quién fue el último que escuché decir? Videla La posición anti-argentina Obviamente, ¿no? Ah Medios Claro Todos en la misma bolsa Sí Todos, todos, todos La derecha La posición Sí, claro, la derecha La derecha Que están en contra de la mesa de los argentinos Tremendo Bueno, campaña La campaña anti-argentina ¿Te acordás de la dictadura? Pero este muchacho Este muchacho Que vivió ¿Cuántos años en Estados Unidos? No sé Buena parte de los... 10, 12 10 Bueno, ok Un día llegó y... Tienen ni la más pala idea De lo que se trata la vida acá Este muchacho que estaba encerrado en una... En un sucucho ahí, este... Con Stiglitz, ¿no? Que era... Exactamente Allá en Georgetown, en Washington Sí En Columbia University Sí No, en Nueva York En Nueva York En Nueva York Tenés razón En Nueva York Está, a ver, ¿lo podemos ver? Dale Está claro que en Argentina hay un conflicto estructural de intereses De un lado tenemos a Juntos por el Cambio Que formó básicamente una alianza con parte del poder económico en la Argentina Y también con el establishment financiero Con el poder financiero internacional Y fue una alianza que fue en contra de los intereses del pueblo Eso es lo que motiva a gente como a mí, como en mi caso A dar todo para cuidar a la Argentina Porque eso, eso es anti-Argentina La posición que mantienen dirigentes clave de Juntos por el Cambio Hoy la escuchaba la ex gobernadora Vidal, por ejemplo O al expresidente Es una posición anti-soberanía Anti-Argentina En contra de los intereses de la patria Pobre, pobre muchacho Pobre muchacho, ¿no? Está tratando de quedar bien con la jefa No, claro Obviamente, tratar de quedarse después del 15 Eso Como no lo pueden ni ver No lo pueden ni ver Lo han acusado de arreglar con el Fondo Monetario De ser él, dentro del Frente de Todos El más pro-establishment financiero Entonces está tratando desesperadamente Jugar un papel, ¿no? Es decir, le habla a Cristina Una vez más Le habla Yo escuché ¿Vos sabés qué? Yo escuché Ahora entiendo Escuché a un periodista Creo que a un periodista O una periodista De los medios hegemónicos K Decir Qué bien Guzmán En este último reportaje Muy bien Entendió lo que es el pueblo Y empezó a levantar las banderas Exactamente Este es el Guzmán que nos gusta Entonces ahí dije Claro Este pícaro Este pícaro que tiene Que tiene su Te puedo asegurar que tiene su Los suyos los tienen dólares Que tiene con el amigo Stiglitz No los cobra en pesos Dice Voy a ser un poquito más nacional y popular Me tengo que mostrar Ante la muchachada Más nacional y popular Entonces La derecha Los medios El poder financiero Un chanta Un chanta Un chanta Escuchame ¿Vos sabés que una vez Stiglitz Dando una conferencia magistral Planteaba una serie de disparates Sobre sus teorías Este Acerca del Del mundo financiero Y hablaba de la Argentina ¿No? Y había un argentino Hablaba de la Argentina De los Kirchner Como una Argentina maravillosa Ya la Argentina Ya estaba dilapidando La reserva del Banco Central Ya iba al muere ¿Sabés lo que contestó? Le dijeron Lo esperó este argentino Al final de la conferencia Y le dijo Oiga Profesor Stiglitz ¿Usted sabe de lo De que Argentina Está hablando? Si mire Pero No puedo decir Toda la verdad Públicamente Un chanta Un chanta Un chanta Sarasa ¿De quién te crees que aprendió? Es la famosa Sarasa ¿De quién te crees que aprendió? Claro Es la famosa Sarasa Del ministro Sarasa Ahora vos fijate Que Quien planteaba bien En su momento Es Alberto Fernández Ah si Había un tipo una vez Había un tipo una vez Llamado Alberto Ángel Fernández Que cantaba La justa Pero obviamente Sobre lo mismo Que está ocurriendo ahora Que ya ocurrió antes Durante el gobierno de Cristina ¿Era el hermano gemelo? ¿O qué era? ¿De este? No, no Era este mismo ¿Este mismo era? Sí, este mismo Este mismo Que lo agarró El rayo cristinizador El rayo cristinizador Cuando lo llamó Cristina Allá al calafate Dijo Te tenés que venir ahora Y yo te voy a enseñar Nene De qué se trata Y ahí aprendió Ahí aprendió El manual kirchnerista El ABC Las cosas que tiene que hablar El pueblo Fíjate La primera vez que hablas De el pueblo El pueblo La posición anti-argentina ¿No? Los imperialistas Sí, sí, sí Bueno, aquel Alberto Fernández Qué interesante Que era escucharlo Qué bien Porque relataba En aquel momento Lo que pasa hoy otra vez Dale Dale Es un problema La presidenta percibe Que tirando la cantidad De dinero Que ha puesto ayer En el mercado En favor de los planes sociales Va a haber Lo que siempre ocurre Un aumento de la demanda Una retracción de la oferta Y un incremento de los precios Entonces ¿Cómo lo resuelve? Lo resuelve Mandando a los chicos De la cámpora A los militantes de la cámpora A controlar a los comercios Pero presidenta Dígale a Moreno Que deje de arreglar Con los supermercados Que es donde hay un problema Y además Sale con Mercedes Marco del PON Porque el problema es Que usted no tiene en cuenta La cantidad de dinero Que ha emitido Y que no ha tenido respaldo Y eso ha sido Una causa generadora De la inflación enorme ¿Por qué no manda A los clientes de la cámpora A controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan Por ahí no Y por ahí se lo cuentan Ahora Pero Eduardo Por ahí se lo cuentan Por ahí no A él A él ahora Pero Y si le mandamos El videíto este A Alberto Para recordarle Lo que él ¿Sabes qué? Porque además Se presentaba En ese momento Como un Como un tipo Que sabía Mucho de economía Che 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 No será No será el post-Covid Será la niebla mental Puede ser La niebla mental Eso dura ¿Cuántos meses? Como 7, 8 meses ¿No? 5 años No No No, Doc No diga eso Sin duda alguna Si no tomas algo A mí Vos sabés que Te juro Te juro Te juro Eduardo Te juro Eduardo A mí me encantaría Hablar con Solo para decir Alberto Hola Alberto Te podemos mostrar Este video Mejor dicho Presidente Perdón ¿Le podemos mostrar Este video Suyo? ¿Qué dice Hoy? No, pero Y si le mandamos Y si le mandamos Este mismo video A Feletti Y le mandamos Este mismo video A los intendentes Que fueron a apretar A los supermercados Y no El mismo El mismo video Que esto no va a funcionar Que esto va a traer Más inflación Que no se puede apretar Si le mandamos El videito este A Máximo O se lo mandamos A Guzmán Bueno Que ayer Se hacía El nacional Y popular Claro Te van a decir También hay un video De Guzmán Cuando ¿No? Muy sueltito De cuerpo ¿Te acordás? Sí, claro Pero este que se hace El socialista ¿No? Viste Que se hace El ladri progresista El socialista El de izquierda Una izquierda Berreta Barata ¿No? Asquerosa Te puedo mostrar Un pequeño Informe Juntos por el cambio Tiene una postura Anti-Argentina Ah, la mierda El mismo argumento Que usaba La dictadura Militar Con todos aquellos Que denunciaban La violación De los derechos humanos Te acordás Totalmente Totalmente Hay una campaña Anti-Argentina Totalmente Mirá vos Guzmán Mirá vos Anti-Argentina Igual Pero A ver Un venezolano Me mandó Los venezolanos Que están aquí En la república argentina Te vas a hacer llorar Como el de ayer Otro Otro venezolano No, no, no Este es un informe De la televisión Ah Donde te muestra ¿Qué significa El tema De los controles De precios Ah, ya Con testimonio De la gente Claro Cuando salen Del supermercado Claro Los pedeval Los pedeval Que eran Los mercados Que dependían De pedevesa Bueno, mirá Los mercal Digo Para que se den cuenta Hacia donde Nos están llevando Porque este venezolano Que me escribió Por twitter Dice Pero usted Los argentinos No se dan cuenta Yo esto Ya lo viví Y pensar que me vine A vivir acá La República Argentina Porque quería salir Para huir de eso Claro Y ahora me encuentro Con que este gobierno Me está llevando A lo que yo ya viví Esto ya lo viví Qué pesadilla Para esa gente ¿No? Bueno Ya lo viví A ver Mostrame lo que viviste Dale Los supermercados De Caracas Registraron largas filas El sábado Después que el gobierno Venezolano Obligara a los establecimientos A bajar sus precios En medio de una espiral Hiperinflacionaria La situación está mala Y bueno Es un momento Que estamos aprovechando Pero no debería ser Lo correcto ¿No? Que estuvieran las cosas En los anaqueles Y compráramos Sin ningún problema La medida ocurre Después que la superintendencia Para la defensa De los derechos socioeconómicos Realizará fiscalizaciones A más de 200 establecimientos De 26 cadenas En Caracas Tras múltiples protestas Por falta de comida Y servicios básicos Como agua Y electricidad En el cierre De 2017 Unos 350 locales Independientes Serán fiscalizados En los próximos días En la capital Y otras ciudades Bueno Aprovecharlo En el momento Que ok Pero se sabe Que esto es Una catástrofe Lo que estamos viviendo O sea Esto no tiene Ningún futuro El país El país se rige Por un control De precios De alimentos básicos Y de cambios Con el cual El gobierno Monopoliza El acceso a divisas Para importar Productos Y materias primas Empresarios Señalan los controles Como causas De la crisis Socioeconómica Con una inflación Proyectada Como la más alta Del mundo En más de 2.300% Para 2018 Por el Fondo Monetario Internacional Según la patronal Fede Cámaras La industria Funciona A solo 30% De su capacidad Sin embargo El presidente Nicolás Maduro Y altos funcionarios Culpan a una guerra Económica Del empresariado Que busca generar Descontento popular Lo mismo Pero no es lo mismo Es lo mismo Ahora Ustedes se dieron cuenta Las colas Para el supermercado Para llevarte una bolsita Con 3, 4 productos Eduardo Ustedes te cuentan ¿No? Viste 2018 El valor De dos testimonios Que dijeron Estamos aprovechando Claro Me llevo Ahora aprovecho Me llevo Pero esto va mal La gente Que la gente Acá se empezó A vivar Por eso Yo le decía Paulino En el pase Porque el gobierno Celebra El boom De consumo Que ahora Mar del Plata Que viste No mirá Mirá Pará Pará Le digo Vos te crees Que la gente No se da cuenta La gente aprovecha Pero la gente Se da cuenta Sabe ¿Sabe lo que me contaron hoy? ¿Quién es el mayor beneficiario De cómo se llama Este programa Para el turismo Porque ya me perdí Con los nombres Previaje Previaje ¿Sabes cuáles son? Los hoteles 5 estrellas Claro Claro Los hoteles 5 estrellas O sea El Estado está subsidiando A los hoteles 5 estrellas ¿Qué pasaba En el gobierno De Cristina Cuando subsidiaba A la alta sociedad Para comprarse Autos De alta gama Baratos Con dólares O no O no O las tarifas O las tarifas O las tarifas De gas Para calefaccionar La pileta Gas Luz Acá Acá Mientras que en el interior del país La tenían que pagar La garrafa El doble El triple O el viaje Regresados A colegios privados Totalmente El dólar turista Me decía acá Cuando te lo reintegraba Pero bueno ¿Qué sé yo? Por ahí Creen que están haciendo bien las cosas ¿Qué sé yo? No Creen que la gente Ni tiene memoria Ni razona Yo veo Una falta de respeto Tan enorme Con los propios Con los propios O sea Los maltratan ¿Cómo pasa en Venezuela? ¿Cómo pasa en Venezuela? Y hay imágenes Viste que la gente ve Que dice No puede ser No puede ser Que tengan el doble discurso Un discurso para afuera Después hacen otra cosa distinta Te voy a mostrar Un video Miren que Derrota a Tolosa Paz Dijo que acá hay un golpe blando Ah, blando, sí No, no Me vas a mostrar algo que Hay un golpe blando Algo que yo tuiteé hoy Yo creo que Ella y su marido Le dieron el golpe blando A un shopping A la billetera Le dieron el golpe blando No sé Algo en el shopping pasó Pero ahí hubo golpe blando Mirá De bolsas ¿No? Para esto sí ¿El señor Canoso O el señor Alvistur? El señor millonario Sí, exactamente Exactamente ¿Que se estará llevando Una leche Larga vida? No, no No sé Ese debe ser Un local seguramente De Una polenta De pinturitas Para la mujer Precios cuidados Deben estar ahí Controlando los precios cuidados Están reactivando Cuidados Pero me parece Que dieron un golpe blando ¿No? Con Al shopping Ese día Pero bueno Qué lindo que son Están muy bien Son muy lindos Muy lindos Pues ya que me contaron Que hay una bronca No sé si Si La querida Silvia Tiene la misma información O parecida O diferente Con respecto A Tolosa Paz Que dicen que Ha cometido Una exageración enorme Están Con lo del golpe blando A las puteadas Yo te diría que están A las puteadas con la señora Por lo del golpe blando Dicen que se le fue la mano Que no Innecesario Es que Viste La desesperación Que tienen Por Viste de la campaña Cómo la borraron ¿No? Sí No aparece más En ningún acto No La borraron No, no Solo en los carteles Que la tratan De De que la voten Por analogía Yo vengo desde Pilar Para acá Para la capital Me dice que sí Con la cara Diego Viste Entonces Que la voten Por analogía ¿Analogía qué? ¿Cómo es? Es así Es una foto compuesta Está ella Y está Axel Está ella Y está Sergio Massa Está ella Y está Alberto Claro Si la ponés sola Exactamente Si es sola Y pianta voto No, no La que está mejor De todas La que está mejor De todas Que lo que está en Delviso A la altura delviso Es Está Cristina arriba Y ella está abajo O al revés Y te juro Que parece Fátima Flores Al lado de Cristina No te puedo creer Sí, 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 sí Es Pobre Esto no sé Si será obra del catalán Pero si Es ella Es nuestra No, parece que no Pero es nuestra Es el mensaje publicitario Qué barba Qué lindo Chau querido mío Chau querido Nos vemos Chau mi viejo Chau Hasta luego Chau 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 Chau